El Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos realizó este viernes 6 de marzo en las instalaciones del Centro Vacacional La Trinidad un encuentro estatal de promotores educativos con la finalidad de conocer los lineamientos que se estarán aplicando en la campaña de alfabetización 2015. Madaí Capilla Piedras, directora general del ITEA, resaltó que la meta es amplia, por lo que necesitan profesionalizar a sus asesores para que puedan cumplir con el objetivo de la formación. Estamos hablando de más de 2.000 asesores voluntarios que están participando con nosotros, de los cuales 500 son asesores permanentes, que tienen más de un año con nosotros y que en este momento estamos capacitándolos para que se den a conocer las reglas de operación, los lineamientos y las estrategias y acciones que vamos a llevar a cabo en esta campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Cuya finalidad es precisamente fortalecer las actividades que ya se están realizando, dar a conocer las reglas de operación en el esquema de gratificaciones para los asesores voluntarios. Se busca compartir experiencias para identificar fortalezas y debilidades, para brindarles el acompañamiento en cuanto a formación, capacitación y profesionalización de las figuras solidarias. Tenemos que cumplir las metas que en este año tenemos, que son 2.700 certificaciones en alfabetización, así como más de 12.500 personas que logren internar su primaria y secundaria. Estamos dando los lineamientos y sobre todo que ellos intercambien las experiencias que tienen en campo para poder fortalecer las habilidades de los que vienen ingresando. Las plazas comunitarias podrán ahora aplicar exámenes permanentes, integrando el uso de la tecnología como parte fundamental, para darles mayores opciones de apoyo. Hoy las plazas comunitarias juegan una parte importante y elemental para el proceso educativo de nuestros educandos. Tenemos que prepararnos nosotros primero para que de esta manera poder ofrecer a nuestros educandos que tenemos dos modalidades, que es el Mevite Niña y el Mevite Virtual, en la cual ya estamos trabajando, pero en este momento, por ejemplo, tenemos 38 plazas comunitarias y la plaza móvil que tenemos, ya están operando precisamente con plazas de servicios integrales en donde les estamos brindando. El encuentro contó con la asistencia de 300 asesores educativos, por lo que Capilla Piedras enfatizó en que este año fortalecerán las plazas comunitarias, autorizando cuatro en Tlaxcala, Apisaco, Amajacte Guerrero y la Magdalena Tlatelulco. Con información de Diana Zempalteca, Sistema de Noticias.